Hola me llamo Franco y que no te voy a pasar nada excepto a que ahorita vea los carros te voy a meter un celular dentro de esa botella si vamos a empezar el truco que tu me pediste EMPEZAMOS bueno, primero vamos a hacer el truco que a vos te gusta y por si acaso no se si que hoy dia te mandare un truco repetido no se si que ya viste este truco es el del billete que le evitan el celular, este celular bueno, tu ves la botella el celular uno, dos se metio ahhh api ahora se cae la cámara listo a ver este billete esto es normal no cierto y vamos a volver por aqui 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 y de repente cogemos buenas energias soltamos por aqui soltamos y mira sigue levitando sal levitando y este fue el video de magia mañana te mandare otro y vas a quedar mas sorprendido como este video de magia te veo te veo en fin eso fue el video de magia de este dia ya 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 ya